Amantes, hace parte de mi vida, amarte cada día Amantes, hace parte de mi vida, amarte cada día Amantes, hace parte de mi vida, amarte cada día Amantes, hace parte de mi vida, amarte cada día Amantes, hace parte de mi vida, amarte cada día No te olvides, no te olvides En la vida, en la muerte cada día, porque voy a la noche de su padre, y me gusta, y me gusta más tarde. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!